El Orgón es un concepto espiritual pseudocientífico descripto como una energía esotérica o como una hipotética fuerza vital universal. Originalmente fue propuesto en los años 30 por Wilhelm Reich y desarrollado más tarde por su estudiante Charles Kelly, tras la muerte de Reich en el año 1957. El Orgón fue concebido como el principio antientrópico del universo, un sustrato creativo subyacente a todo en la naturaleza, comparable al magnetismo animal de Mesmer o a la fuerza ódica de Reich en Bach o al El Amvital de Bergson. Si te interesa conocer la historia del Orgón en profundidad, te invito a quedarte mirando el resto del video. Bienvenidas y bienvenidos a Psicología Virtual, tu canal de psicología. El Orgón era visto como una sustancia omnipresente sin masa similar al éter luminífero, pero más cercanamente asociado la energía vital que con la materia inerte. Presuntamente éste podía acumularse para crear organización en cualquier escala, desde las más pequeñas unidades microscópicas, también llamadas biones, hasta en estructuras macroscópicas como organismos vivientes, nubes o incluso galaxias. Wilhelm Reich argumentaba que los déficits o constricciones en el orgón corporal eran la raíz de muchas enfermedades, de la misma forma en que los déficits o constricciones en la libido podían producir neurosis en la teoría freudiana. Reich fundó el Instituto del Orgón en 1942 para investigar sobre la energía orgónica después de emigrar a Estados Unidos en 1939. Instituto que utilizó para publicar literatura y distribuir material relacionado con el tema durante más de una década. Reich diseñó acumuladores de orgón, que eran dispositivos que ostentiblemente recolectaban y almacenaban energía orgónica del ambiente, ya sea para mejorar la salud general o incluso para controlar el clima. Eventualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, obtuvo una orden federal que prohibía la distribución interestatal de materiales relacionados con el orgón, debido a considerar que Reich y sus asociados estaban haciendo afirmaciones falsas y engañosas. Y más tarde, esto llevó al encarcelamiento de Reich y a la destrucción de todos los materiales relacionados con el orgón en el Instituto, después de que Reich violara la orden judicial. Finalmente, Reich rescindió la afirmación de que los acumuladores de energía podrían proporcionar potencia orgástica, pero esto no fue suficiente para detener la acción judicial. El Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos cataloga al orgón como un tipo de energía similar al mana o al quí. Después de la muerte de Reich, la investigación sobre el concepto de orgón pasó a manos de algunos de sus estudiantes como Charles Kelly, y más tarde a una nueva generación de científicos en Alemania interesados en descubrir una base empírica para la hipótesis del orgón. Los primeros resultados positivos fueron presuntamente provistos por Stefan Mujencic en 1989. No existe respaldo empírico para el concepto de orgón en medicina o las ciencias físicas, y la investigación sobre el concepto cesó con el final del instituto. Historia El concepto del orgón pertenece al trabajo tardío de Wilhelm Reich, después de que emigrara a los Estados Unidos. El trabajo inicial de Reich se basó en el concepto freudiano de la libido, aunque influenciado por conceptos sociológicos con los que Freud no estaba de acuerdo, pero que eran seguidos en cierta medida por otros teóricos prominentes como Herbert Marcuse y Carl Gustav Jung. Mientras que Freud se había centrado en una concepción solipsista de la mente, en la que los impulsos primarios inconscientes e inherentemente egoístas, principalmente el impulso sexual o libido, son suprimidos o sublimados por representaciones internas llamadas catexias. Para Reich, la libido era una fuerza afirmadora de vida, reprimida directamente por la sociedad. Es por eso que Wilhelm Reich es expulsado del instituto de psicoanálisis debido a estos desacuerdos sobre la naturaleza de la libido y su postura cada vez más politizada. Reich adoptó una visión crecientemente bioenergética de la libido, tal vez influenciado por su tutol Kammerer y otro biólogo Warburg. A principios del siglo XX, cuando la biología molecular estaba en su infancia, la biología del desarrollo en particular todavía presentaba misterios que hacían que la idea de una energía vital específica fuese respetable. Evaluación y críticas Al menos en algunos casos, las técnicas experimentales de Reich parecen no haber sido adecuadamente cuidadosas ni haber tomado precauciones suficientes para eliminar el sesgo experimental. Reich estaba preocupado por la verificación experimental de otros científicos y expuso su trabajo a escrutinio repetidas veces, aunque con resultados generalmente negativos. Como dato de color podemos decir que en 1941 Albert Einstein aceptó realizar experimentos como un acumulador de orgón que Reich le proporcionó después de que se reunieran para hablar de las ideas de Reich en la casa de Einstein, en Princeton. Pero después de realizar experimentos durante 10 días en su sótano con el acumulador, durante los cuales se medía la temperatura sobre, adentro y cerca del aparato, llegó a la conclusión de que el efecto observado se debía simplemente al gradiente de temperatura dentro de la habitación, mientras que Reich argumentó que era causado por el orgón. Einstein escribió a Reich A través de estos experimentos considero que el asunto está completamente resuelto. Esto fue el 7 de febrero de 1941. En la subsiguiente correspondencia con Reich, Einstein respondió que no podía dedicar más tiempo al asunto y solicitó que su nombre no fuera mal usado con fines publicitarios. Recepción de sus ideas en Estados Unidos El orgón estaba estrechamente asociado con la sexualidad. Reich, siguiendo a Freud, veía la sexualidad naciente como la fuerza energética primaria de la vida. El término en sí fue elegido para compartir una raíz con la palabra orgasmo, el cual tanto Reich como Freud consideraron una expresión fundamental de la salud psicológica. Este enfoque en la sexualidad, aunque aceptable en la perspectiva clínica de los círculos psicoanalíticos vieneses, escandalizó al público estadounidense conservador, incluso mientras apelaba a figuras contraculturales como Borroughs y Keroch. El orgón y sus conceptos relacionados fueron denunciados rápidamente en la prensa estadounidense en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Reich y sus estudiantes fueron vistos como un culto al sexo y la anarquía, al menos en parte porque el orgón estaba vinculado con el título de su libro, La Función del Orgasmo, provocando numerosas investigaciones en su contra por comunismo y denuncias bajo una amplia variedad de otros pretextos. Él fue, como el New York Times dijo más tarde, muy difamado. La comunidad psicoanalítica del momento vio su enfoque a la curación de enfermedades como una charlatanería de la peor clase, en parte debido a sus comentarios sobre los ovnis. Conflictos legales. En 1954, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, solicitó y obtuvo una orden judicial que impedía que Reich adjudicara cualidades médicas al orgón y a los productos relacionados con éste, lo cual, entre otras estipulaciones, impedía el comercio de dispositivos de orgón a través de líneas estatales. Reich desafió la orden y fue encarcelado, y la FDA aprovechó la oportunidad para destruir todos los libros de Reich que mencionaban el orgón, junto con los materiales y dispositivos de investigación. Gracias. 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 Gracias.